Y Lu es mi amiga, que ella también lo ha dicho, ella ha dicho una declaración de que hay códigos, entonces también hay que creer Al parecer Flavia Laos no le gustó para nada que Patricio Parodi le haya mentido sobre su presunta relación con Luciana Fuster Pues ella antes de irse de viaje, conversó con el programa Morifuego, donde reveló que el popular Pato le negó hasta el cansancio tener más que una amistad con su compañera de su exguerra Apúrese ya, estamos esperando el cappuccino, y acá nadie ayuda Con el pasar de las semanas, se descubrió que dicha información que dio la modelo no era verdad, y es que el chico reality fue ampallado besando a Luciana Va a haber beso hoy día Va a haber beso hoy día, Pepe Lucho, va a haber beso hoy día Beso, entre Luciana y yo Patricio, Patricio quiere que haya beso No tengo nada que decir sobre ellos, mira, ya pasó mucho tiempo y la verdad no tengo nada que decir al respecto de ninguno de los dos Ellos son ya grandes y nada, yo estoy feliz viviendo mi vida, comentó Señorita ¿Esa copa de quién es? Mira ¿Hocheta está por un minuto? Sí, tengo la persona Asimismo, la modelo no quiso opinar sobre los supuestos códigos que habría roto Luciana Fuster al entablar un romance con Patricio Ese ya es tema de ella, yo creo que todo el mundo puede sacar sus conclusiones, comentó la actriz No quiero en verdad nada, no quiero, no quiero opinar de ellos, ellos ya no, ya fue, ya los saqué de mi cabeza, los choteé a los dos, no existen Sentenció la modelo ¿Tú dirías que estás rodeada de amistades falsas? Ay, obvio, me tengo que cuidar la espalda O sea, yo que soy O sea, esta es más falsa ¿Y esta es más falsa? Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Brave Pro por YouTube